¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 17 de Pokémon Ash Grey. Y bueno, nos quedamos por aquí donde supuestamente, si no estoy mal yo, es lo del Ponyta o algo así, ¿no? Creo, creo recordar, ¿vale? Encontramos una Super Bowl, lo cual está excelentísimo. Aunque realmente no capturamos muchos Pokémon en lo que vendría siendo la serie. Así que, vale, pues, no le veo mucha utilidad, por así decirlo. No sé si estarán notando, la verdad es que, bueno, en el episodio de mañana, porque, o sea, hasta eso no estamos bien sincronizados. Pero bueno, en el episodio de mañana, pues les voy a comentar un poquito sobre este tema. Estoy un poco enfermo, estoy muy agripado, la verdad es que me he sentido muy mal. Así que, vale, pues, a lo mejor estarán escuchando un poco distinto mi voz, o a lo mejor no es la misma actitud con la que siempre grabamos. Puesto que sí me siento un poquito mal, pero vale, no pasa nada. El que yo me sienta mal no es impedimento para que yo grabe, porque, o sea... Dios Arceus, ¿qué te crees, chavo? Yo, tú sabes que me gusta mucho grabar y vale, pues nada. Tenemos que continuar con las series, tenemos que darles fin. El siguiente es un Poliweer... ¿Poliweer o Poliweer? No vi. No, Poliweer, ¿no? Vale, vamos a sacar a Blosser igual, sea quien sea de los dos que mencioné. Se van a morir, porque, o sea, Blosser es bien chingón, tiene rayo y, o sea, ese Poliweer no tiene oportunidad. O sea, ¿cuándo crees, Poliweer, que ibas a poder contra Blosser? Orión suba 28, ojo, que está bastante bien. Aprende, danza lluvia, no sé si ponérselo sería opción realmente, pero no sé qué quitarle. Giro rápido... Es que no sé, a ver... Burbuja, pistola, guam, giro rápido. No, pues vamos a quitarle burbuja y ya después vemos qué pedo. Si le dejamos danza lluvia o, pues, se lo podemos cambiar por otro movimiento. Igual, 1944, porque pesos me dio este chaval, tío. Vale, encontramos una cuerda huida, lo cual está bastante bien. ¿Tú qué? El texto de la estatua de la mansión está bastante... Qué encriptado, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, sí me acuerdo. Tenemos que entrar... Ah, esta madre. No me acuerdo, la verdad es que yo no entré. Ah, mira, sí, sí podemos. ¿What? ¿Es un gimnasio? Cámara Veneno, lugar donde el gran Koga entrena. ¡Ay, loco! ¿Es lo de Koga? No recuerdo realmente en el anime qué pedo con Koga. Me acuerdo de su Venomod. De él sí creo recordar un poco. Pero vale, no pasa nada, no podemos entrar igual. Un Scyther, güey. Scyther, ven conmigo, güey. Yo sé que Ash nunca tuvo un Scyther, pero me vale madre. Yo decía huevo, es que era... Era lo del Ponyta, chavos. Yo lo sabía. Aquí está la portada. Vamos a hablar con ella. ¡Ey, tú! ¡Uy, me retó luego luego! Ni siquiera me dijo nada. Solo me dijo, ¡Ey, tú! Y yo, ¿qué onda? Vale, solamente tiene un Pokémon. Es un Growlithe. Está extrañísimo. A un lado tenía un Ponyta. Y si solamente tenías un Pokémon, debería de ser Ponyta, no un Growlithe. Vale, tiene intimidación, lo cual baja mi ataque. Pero yo tengo ataque especial. Va por derribo. No creo que me mate. Me dejó con cuatro puntos de vida. Pistola agua debería eliminar a Growlithe. Si no, ya valí madres. Y bueno, vale. ¡Hemos valido, madres, tío! Voy a cambiar de Pokémon. La verdad, no quiero perder a Orión. Vamos a sacar a Arbizu para que suba un poquito de nivel. Ya que, pues, hasta ahorita es uno de los más bajos. Bueno, obviamente, Diego es el más bajo. Pero vale, no pasa nada. Ya tendremos tiempo para entrenarnos. Vamos por residuos. Va por derribo nuevamente. Ese Growlithe es bastante rápido. Pero bueno, supongo yo que también tiene que ver que es seis niveles más altos que yo. Residuos va a acabar con Growlithe. Lo cual nos da la victoria. Arbizu gana muy pocos puntos de experiencia. Pero bueno, no importa. 868 Poképezos está bastante bien. ¿Qué? ¿De verdad no sabes de lo que te hablo? Te encuentras en el Rancho Pokémon. Aquí está prohibido atrapar Pokémon. Pero se celebran carreras con frecuencia. ¿No lo sabías? Ahí está Dodrio. Hola, Lara. ¡Prepárate! Voy a ganar la gran carrera de mañana. ¡Ja! ¡Lul! Hizo su desmadre. Ese pinche Dodrio le pegó a Ponita y Ponita le pegó a ella. ¿Cómo se llamaba Adriana? Me lesioné el brazo cuando mi Ponita se asustó por culpa de Darío. No podré participar en la carrera. Ponita está muy asustado. ¿Quieres calmarlo? Sí. Vale. Sigue muy nervioso. Pobre Ponita. ¡Ech! Ponita se calmó. Vale. Eso está bastante bien. A ver. Vamos a hablar nuevamente con ella. Parece que Ponita confía en ti. ¿Podrías, junto a él, intentar ganar la carrera? Te estaría muy agradecido. Te estaré esperando dentro. Vale. O sea, ni siquiera te dije que sí, güey. ¿No hay algún centro Pokémon por acá? ¿O alguien que me cure mis Pokés, güey? No, ¿verdad? Vale. Pues nada. Vamos a entrar. No pasa nada que no panda el Kunicum. Ah, mira. Es su casa, ¿no? Ash. ¿Listo para participar en la carrera? Claro. Yo siempre estoy listo para todo. Muy bien. Buena suerte. Muchas gracias. Pero dijo que era mañana, güey. ¿A poco ya es otro día? ¿Ready? ¡Set! ¡Go! Esto está complicado. Supongo yo que es por acá. Mira. Vamos a cortarle el paso para llegar nosotros primero. Porque somos bien chingones. Y obviamente, pues, le íbamos a ganar a ese Dodrio. Para que se le quite el hocicón. ¡Qué increíble carrera! Ash y Ponita ganan el encuentro. Un gran aplauso para ellos. Y otro para Lara, la entrenadora de Ponita. Vale. Pues hemos ganado. Fue bastante Easy Peasy y su jefa en motociclisi. Fantástico, Ash. Creo que serás un extraordinario entrenador. Toma. Gracias por todo. Me da agarra rápida. Lo cual no le veo mucha utilidad realmente. ¡Ay! ¡Coño! ¡Pero qué! ¡Qué apretado, tío! Sí, vamos a ponerla. ¿Dónde está? Aquí está agarra rápida. Lo cual nos permite incluso atacar a veces más rápido. Aunque seamos más lentos. Vamos a darle Gift. Y se la vamos a dar, no sé, aquí en Arbizú. Ya que es un poco lenta. Me parece que tenía velocidad baja. Pero bueno, no importa. Muchas gracias, Ponita. Eres un chingonazo. Hemos ganado gracias a ti la DVD. Bueno, o sea, ¿para qué te miento? Ganamos gracias a mí. Hola, hace cinco años perdimos a Tommy, nuestro hijo, en el safari. Si lo encuentras, avísale. O sea, lo perdimos hace cinco... Bien quitado de la pena. Ah, mira, perdimos a nuestro hijo Tommy hace cinco años. Ahí si lo ves, le avisas, ¿no? Supongo yo que a estas alturas él ya debería de saber, ¿no? Por favor, ayúdanos. O sea, es que todo quieren, güey. Todo quieren, güey. No mames, mi chingadre. ¿What? ¿What? Ah, ahí está la... Sí, eso me sacó de una. Dije, ¿pero qué? Freeze, deja esa pokeball. Tú, soy Mara, una safari ranger. Esto es una zona privada. ¿No lo ves? Bueno, te dejaré pasar. No tienes pinta de cazador furtivo. O sea, yo soy cazador. Estoy cazando, pero tu corazón. Ok, no. Vale, me sale un pinche manky. Me recuerdas a mi manky, chavo. Pero vale, gracias a Dios me deja escapar el perrín. Necesito ciudad fuchsia. Vale, necesito un centro Pokémon urgentemente. Acá está el safari, ¿no? Creo yo. Pero antes vamos a buscar lo que vendría siendo el centro Pokémon. La verdad es que me interesa bastante llegar al centro Pokémon. Por favor, ¿dónde está? Güey. Ay, 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 ya lo veo. Ya lo veo. Supuestamente el gimnasio debería de estar aquí. Pero bueno, aquí está la Mart. Y está esta casa. Está esta otra casa. Y ahora sí está el centro Pokémon. No sé qué pedo con Koga. ¿Dónde lo encontramos? La verdad no recuerdo eso. Vamos a curar a los Pokés antes que nada. Espero volver a verte pronto. Vale, yo también. Muchas gracias. Qué amable es usted, señorita. ¿Qué hay acá abajo? No podemos pasar, supongo yo. Perdone, pero no puede pasar a pie. El puente no está completo. Solo el carril bici está en funcionamiento. Sin bici no pasas. ¡Vale! Si mal no recuerdo es lo del puente donde peleábamos contra los güeyes estos que eran unos vándalos y tenían un golem. Si mal no recuerdo. Creo, no estoy seguro. Vamos a entrar aquí. Hola, señor E. ¿Que soy el olvida movimientos? Bueh, puede ser. Ahora no me acuerdo. Ja, ja, ja. Bueno, ¿quieres que algún Pokémon no olvide algún movimiento? No, gracias. Siempre que quieras volver a olvidar un movimiento eres bienvenido. Muchas gracias. En esta ciudad todos son muy amables. Eso me gusta. Gracias, chavales. Mira, acá hay un anciano. ¿Alguna vez tiraste piedras en la zona safari? Ya no sé hablar tampoco, tío. Por las mañanas voy a la zona safari. ¿Conoces la ciudad grisácea? Está muy contaminada. Sí, por algo se llama grisácea. Por lo gris, porque no se ve nada. Ok, no. Ya, ya, ya. Ya me voy a comportar. Pokémon art. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. Pokébola, superpociones, antídotos, antiparálisis. Vamos a comprar unas superpociones. Tengo tres. Me voy a llevar siete para tener las diez. Espera, espera. Loco, loco. Antídotos tenemos seis. Vale, con eso me basta. Antiparálisis. Tenemos tres. Vamos a llevarnos dos más. Siempre hay que estar prevenidos, tío. Despertar. No tenemos. Tenemos cinco. Vale, los cinco que hemos comprado al inicio. Al igual que antihielos. Repelentes. Vamos a llevarnos otros cuatro. Bueno, catorce. No, no, no. Sí, cuatro. Ya después compramos de los Max Repel. Si es que existen aquí. Que creo que sí. En todos lados existen. Ya con eso me basta. Vamos a hablar con este anciano. No puedes comprar Safari Balls en las tiendas comunes. Ya lo sé. Ya lo sé. Llevo 20 años jugando Pokémon. Bueno, no tanto. Pero aproximadamente unos 15 años jugando como para no saber, chaval. Pero vale, no pasa nada. Vamos al centro Pokémon ahora yo. A la zona Safari. Pero antes vamos a entrar a esta casetilla o lo que sea. Ciudad Fuchsia visita nuestro Safari. Vale, no me dice nada de lo que es. Espera un momento. Casa del Guarda. Es la casa del Guarda. Vamos a entrar a visitar al Guarda. Al Guarda Bosques. Muchos cazadores intentaron atrapar Pokémon de forma ilegal en el Safari. Por eso el Guarda toma muchas precauciones. Ya veo. No sé de todos estos cuál sea el Guarda. Pero vale. El Guarda sale a pasear todas las noches a la zona Safari. Es amigo de los Pokémon de allí. Ya veo. El Guarda toma medidas violentas constantemente. No sé. Pero me preocupa que un día haga alguna locura. Ay, loco. Pues nada. No está el Guarda. Vamos a seguir buscando por aquí. Ay, Dios. En serio que ya no aguanto la gripa. Vamos a entrar al Safari. A ver si encontramos a su hijo, al Tommy o algo así. Espera. ¿Quieres que te pegue un tiro? Te cuento. Para entrar debes pagar 500 Poképesos. Una vez dentro tienes solo una hora y 30 oportunidades de atrapar Pokémon. Si cumples una norma... No, si incumples una norma te pego un tiro. ¿Quieres entrar? Ay, loco. Es verdad que en el anime incluso censuraron esa parte de ese episodio. De que sacaba una pistola, ¿no? Y, bueno, apuntaba a Ash y todo ese pedo. Sí, sí. Ya recuerdo. Genial. Ahora tome sus Safari Balls. Me da 30 Safari Balls. Cuando acabe el tiempo tendrás que venir aquí inmediatamente. Vale. Más que claro. Me quedó muy claro, la verdad. No quiero que me pegues un tiro. Pero Ash no puede capturar Pokémon. No sé si captura Pokémon. Es más, creo que es donde captura a Tauros, ¿no? O quién se lo da, no me acuerdo. Pokémon. No, capturar Pokémon aquí es algo complejo. Debes intentarlo muchas veces. Vale. Supongo yo que no me dirá nada interesante. Vamos a apresurarnos para no hacer tan largo el episodio. Por acá no hay nada. ¿Poké Balls o algo? A ver, vamos a ver qué nos sale en la hierba. No nos sale nada. Vale, pues ni modo. Supongo yo que tendríamos que ir hasta el final igual. Igual y nos encontramos a Koga o algo así. O incluso al niño Timmy. ¡Timity Timmy! ¡Timity Timmy! Ok, no. Si has visto un show más, sabrás de dónde saqué eso, obviamente. Y, pues, nada, nada, nada. No veo nada. No veo ni Pokémon. Bueno, aquí hay una Pokébola. Vale, perfecto. Con esto me basta. Max Poción. ¡Oh, Max Poción! Excelente. Pero no me sale ningún Pokémon. Acá había otra Pokébola, si mal no recuerdo. Y hay otra del otro lado. Encontramos Día Soleado. Ahí está un Pokémon. ¡Ahí está Locotauros! Nivel 33. ¿Tendremos que capturarle? Dime que sí, por favor. Por favor, captúrale. No, me... Yo pensé que se escapaba. ¿Tendremos que capturarle? ¿En serio? No recuerdo, loco. Pero es que es muy difícil. Vamos a darle... ¡Ah, loco! Se me olvida que aquí no... ¡Lol! ¡Lol! ¡Güey! Atrapamos a Tauros. ¡Qué buen pedo! Vale, vale. Ahí está el Tauros. Está a nivel 33. Está bastante fuerte. Kif Anik. Claro que vamos a ponerle un gran mote. Dejen, agarro mi hojita. Si no me creen, miren. Aquí está mi hojita. El siguiente Pokémon es Jellax. Así que ese Tauros se va a llamar Jellax. Porque son Tauros bien chingón y bien riatudo. Jell... ¡Ay! No puede ser. En serio, no aguanto ya la gripa. Vale, tenemos a Tauros. Supongo yo que era así, ¿no? Porque... Es que no. Yo recuerdo que alguien se lo daba. Alguien que tenía un chinguero de Tauros. Y le daba uno, ¿no? Ah, no. De hecho, todos los Tauros eran de Ash. Quiero completar mi colección de bichos. Pero solo a Tauros. Pues qué güey, chavo. Los Pokémon tipo agua del Safari son muy quién sabe qué. Adiós. A mí me interesa solamente encontrar a Timmy, 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 Timmy. Pero no lo encuentro. Por acá no hay nada. No, tampoco. Supongo yo que será el final. ¿Cuántas me quedan? 247 pasos. No importa. Creo que llegaremos. Easy peasy. Acá están los Kangaskhan. Hay que tener cuidado. Oye, el niño estaba con los Kangaskhan. Es verdad. Tu Pokémon o las personas. Me llamo Tomo. Protejo a Kangaskhan. ¿Qué? Mi madre y mi padre me buscan. Mamá Kangaskhan es mi madre. Tengo una persona como madre también. A ver. Y se lleva a Kangaskhan. O sea, es que es chingón esto. Sí, sí, recuerdo de esto. ¿En serio no me deja moverme? Ah, ya vale. Kongos, 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 Kongos. Yo creo que esta va a ser la portada en lugar de la otra. Esta me gusta más. Me gustan más los Kangaskhan, para ser honesto. Kangaskhan, voltea para la cámara, por favor. Di hola. Di hola a todos los televidentes, tío. Pues nada, vamos a seguir avanzando. Ya encontramos a Tomo. Ya no es... Ay, mamá. Ya no es Timmy. Ahora es Tomo. En la parte de abajo no hay nada, supongo. Alguna pokebola, nada para el Blosser, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Vamos a seguir avanzando. Al final debe de haber algo, supongo yo. Por acá, ¿por acá qué hay? Pokebolas o algo, por favor. Por favor, chavales. Ah, mira, perfectísimo. Max revivir. ¿Y por acá qué hay? Ay, en serio, se acabó mi tiempo. De verdad. Bueno, pero encontramos a Tomo. Ahora supongo yo que tendríamos que regresar o algo así. Es este, ¿no? Ah, no, pero no tiene al Kangaskhan. Se llevó a Kangaskhan, de verdad. Lo estaba olvidando, chavos. Ruta 18. Por acá debe de estar. Acá está. Mira, 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 mira. Ájales. Hemos decidido vivir aquí con los Kangaskhan y nuestro hijo. Es de ver... Es en serio lo que me estás diciendo. Estoy feliz de estar con mi hijo de nuevo. Kangaskhan. Tomo se queda aquí, con Kangaskhan. ¿Quieres aprender un movimiento? Bueno. ¿Qué Pokémon aprenderá sustituto? Ah, es sustituto, vale. Todos pueden, así que... Pues no hay ningún problema. Pero realmente no me interesa sustituto. Vale, me salió un hidorina. Lo cual, pues, no está nada mal, creo. No me deja escapar, en serio. What the fuck, déjame escapar, desgraciado. No sé qué hacer, güey. Supongo que tenemos que ir nuevamente con Koga. Pero Koga no está en su gimnasio. O había que hacer algo, ¿no? Para entrar a su gimnasio. No recuerdo. Había un truquito. Yo me acuerdo que había un truquito. De hecho, creo que lo hice en la antigua serie. Cuando todavía lo estaba subiendo. Bueno, cuando recién salió el hack room. Estaba totalmente en inglés y todo el pedo. Y lo estuve subiendo. Y bueno, pues ha sido... Creo que ya se los dije. Pero bueno, por si no lo saben. Es una de las series que más habían visto. Para haber solamente subido 8 o 9 episodios. Pues fue una serie bastante, bastante vista. El primer episodio ya va a llegar a las 100.000 reproducciones. Y pues bueno, me parece que ahí... Pues hice lo del Koga para poder pasar a su gimnasio. Pero en serio que no me acuerdo. Vamos a regresar y vamos a intentarlo. La verdad es que no le veo ningún tipo de problema a eso de intentarlo. Saben que eso de echar a perder se aprende. Es bastante cierto. Por ejemplo, mis papis se echaron a perder conmigo. Y ya... No, como algo así. Ya me hice bolas. Vale, no pasa nada. Me dio embolia cerebral, chavales. No quiero retar a muchos. Ah, mira. Prime Eps. Me recuerdan al mío, hijos de la chingada. Pero bueno, no importa. Vamos a regresar rápidamente con Koga. ¿Dónde era? Ah, era acá. Tum, turun. Tum, turun, 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 taran. Vale, teníamos que apretar algo aquí, ¿no? Cámara veneno. Lugar donde el gran Koga entrena. Pero no recuerdo qué pedo. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? No hay nada. No veo nada, la verdad. Ahí hay algo. ¿Sí vieron? Mira, suena y se ven unos cristales arriba. Mira. Vale. Acá no es así. Ah, no recuerdo, loco. Vale. A ver, vamos a hacerlo intercalado. Uno acá. Otro acá. Este. Y este no tampoco. ¿En serio? O sea, ¿me estás hablando en serio? Ah, vale. Es con todos estos. Los que están como oscuros. Pero nada más. Ahora vamos a empezar uno por uno, ¿vale? A lo mejor es así. No estoy seguro. La verdad, en serio que no me acuerdo. Este, este. Este no. Este no. No recuerdo, loco. Qué mal pedo. Vale. Alguien que me dé una pista a nadie. O sea, no sean cabrones, por favor. No, pues no. A ver, vamos a entrar nuevamente. Es que... En esas madres... ¿Qué? Ah, no, vale. Me dice lo mismo. Me pareció haber leído algo distinto. ¡Lul! ¡Lul! ¿En serio? Oh, pues perfecto. Un Venonat. Entonces tenemos que hablarle... Bueno, hablar con todas las madres estas oscuritas. Y luego venir a hablar con los pilares, ¿no? Ah, vale. Supongo yo que es así. Vale. No veo ni madres. No veo nada, tío. Ah, mira. Aquí está. Ash. Un objeto. ¿Eh? Ah. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un Voltorb. Recuerdo que este güey tenía trampas en su gimnasio, ¿no? O algo así. Vale. Vamos por mordisco. Aquí la cagué por tener a Orión al frente. Y aparte, pues ya se paralizó el cabrón. Vamos a sacar rápidamente a Ploser. Ya que no le afecta el tipo eléctrico. Y vamos a ir rápidamente por un excavar. Que estaría bastante bien. Aparte, súper efectivo. Se va a morir ese Voltorb. Sí o sí. Y bueno, pues. Excelente. Sigamos avanzando. No, loco. Siempre me equivoco de botón. Switch. Y vamos a poner al frente a Bloser. La verdad es que confío plenamente en Bloser. El pedo aquí está en que no sé... ¿Dónde están estas madres? Ah, mira. Ah, mira. Puedo seguir. A ver. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Nací en la oscuridad. Vivo en la oscuridad. Soy Aya. Mi Venonat me informó que un extraño entró en la mansión. Me ocuparé de ti ahora. No voy a dejar que te vayas de la mansión sin luchar primero. Pues nada, vamos a luchar primero entonces si es lo que quieres. Si lo que quieres es que te parta la madre, pues bienvenida. Vale, pues vamos a romperle su madre. Luego el Venonat de 32. Y ahí hago Impact Trueno. Es que me cago en la puta. Soy bastante idiota. Vamos por Onda Trueno. Ahora vamos por Rayo. Yo creo que me van a hacer bastante daño su Pokémon. Van a estar bastante altos los de Koga. Si este Venonat me sacaba un nivel... O sea, ¿qué me espero de los de Koga? Me derrotaste. Déjame darte un consejo. Puede parecer que las paredes son invisibles. Pero si caminas alrededor de ellas al final encontrarás la salida. Necesitarás mucho más que eso para poder derrotar a Koga. Vale. Pero ¿cómo voy con Koga? ¡Pero aquí está, tío! ¡Aquí está la entrada, coño! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me estás hablando en serio? ¡Ah, perfecto! Mi hermana, Aya. Y yo tenemos mucho que aprender. Pero no te dejaré salir de aquí a menos de que me derrotes. Soy Koga, el líder del gimnasio Fuchsia y maestro ninja. ¿Quieres la medalla? Pues tendrás que quitarmela. Pues vamos allá entonces, Koga. Vamos a quitarle su pinche medalla. ¡Ojo! Que este es un líder del gimnasio. En este episodio tenemos que conseguir esta medalla. ¡Lol! ¿En serio? Venonata en 40. Vamos por Onda Trueno. No creo que me mate realmente. ¿Es en serio? ¡Es en serio! Vale. No le afecta a Tonks. En teoría no debería de matarme tan fácil. Pero vale. Es que va por Somnífero este desgraciado. ¡No! Y aparte se llevó un crítico, güey. No me lo puedo creer. Esto está jodido. Pero jodido, güey. Cuando te digo que está jodido es porque está jodido. ¡Quémate! O algo. Yo qué sé, loco. Vale. Vamos a sacar a Arbizu. Y vamos a ver... No tenemos... Ah, mira. Tenemos un Max Revivir. Pero me interesa solamente los Revivir normales. Pero creo que no tengo. ¡Ay, loco! Pues vale. Vamos a usar Max Revivir. Pero no sé en quién. Blosser es la opción realmente porque es el más alto. Pero Kai'Sa también. Es que no sé. A ver. Vamos a revivir a Blosser. Voy por Somnífero. Es que no me lo creo. Pinche Venomot J. Vamos por Golpe Cuerpo. Obviamente Arbizu. Ah, no. Pero le afecta al tipo. Sí, es que lo olvidaba. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a sacar a Diego. ¡Go, Diego! Si logramos meterle las Drenadoras. Pero es que no. Es doble rayo. Es super efectivo sobre Diego. No lo va a resistir. Obviamente no lo iba a resistir. Hay que... Ah, no. Pero no fue super efectivo, loco. ¿En serio no me digas que utilice ese Max Revivir a lo tonto? Doble rayo. Por favor, no me mates. ¡Es que es en serio! ¿Es en serio? No me lo puedo creer. Ay, tío. Qué rabia. En serio. No puedo creer que ese Venomot sea tan fuerte. La DVD. There you go. ¿En serio me regresa hasta acá? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ya había ido a un centro a Pokémon. Ah, no. Pero está aquí luego, luego. Vale. No pasa nada. Pues vale. Ya vimos que es Koga. Ya vimos que tengo que entrenar un poquito. Así que bueno, chicos. Espero yo que les haya gustado bastante este episodio. No olvides dejarle un like si te gustó. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete si es que no lo estás. Y bueno, pues déjale un gran like. De verdad me ayudas bastante con esto. Igual si lo compartes con tus amigos o en algún grupo de Facebook o yo que sé. Pues igual me estarías ayudando bastante. Por mi parte es todo. Espero en serio haberte entretenido y que te haya gustado el video. Y como digo siempre, hasta el próximo video. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!